Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent, preparador profesional de impuestos, licencia federal emitida por el IRS. Le enviarán $1,800 dólares para todos antes de Navidad. Bienvenido a un nuevo video. Como siempre, le traigo la mejor información del mundo tributario. Y en este video le traigo todo lo que está sucediendo con el Child Tax Credit, el crédito por los niños. ¿Qué es lo que se está proponiendo sobre un nuevo monto de dinero para miles de familias? ¿Qué desea hasta el final de este video? Suscríbase al canal. No se lo pierda. Aquí comenzamos. Las familias que concluyeron su registro del 15 de noviembre a los pagos por adelantados, el crédito tributario por hijos, CTC, podrían recibir en una sola entrega los $1,800 dólares por menor antes de Navidad para compensar los seis pagos de $300 dólares que se entregaron cada mes desde julio. Y es que el servicio de rentas internas está próximo a concluir los envíos de los seis cheques o depósitos adelantados del crédito tributario por hijos. Para estas familias que calificaron desde julio para este beneficio, pero para aquellos que apenas realizaron el trámite de inscripción que concluyó el pasado 15 de noviembre, podrían recibir los $1,800 dólares por cada niño en una sola entrega, en un solo depósito, en un solo cheque. Ahora, el año está cerca de finalizar, por lo que el 15 de diciembre será el último pago por adelantado. Por ese motivo, las familias que han recibido los recursos recibirán el último pago de $300 dólares por cada uno de sus hijos. Los otros $1,800 del Child Tax Credit, del crédito por niños, lo podrán recibir en 2022, tanto los que recibieron cada mes el cheque de $300 dólares como los que van a recibir su pago único de $1,800 dólares tras presentar su declaración de impuestos y reclamar el resto de este dinero. Es por esto que el IRS dio la oportunidad a las familias que no se registraron desde julio para que lo hicieran a más tardar el 15 de noviembre, para poder acceder a este beneficio como parte del Paquete de Rescate Económico, impulsado por el gobierno del presidente Joe Biden, para sobrellevar la crisis ocasionada por el COVID-19. Entonces, ¿qué pasa con las familias que son elegibles pero que no se registraron? ¿Podrán reclamar el pago en 2022? Muchas personas se están preguntando esto y en varios comentarios lo han hecho, así que aquí está la respuesta. Las familias que no lograron registrarse al programa son elegibles, no están descartados, así que no se preocupe si es que usted puede o no reclamar este beneficio en su declaración de impuestos del 2021 y lo va a recibir en el 2022, todo junto. Recordemos que el IRS entregó pagos de 300 dólares por cada niño menor de 6 años y 250 dólares para los niños de 7 a 17 años. Ahora, debe prepararse bien ya que a principios del 2022 las familias recibirán la Carta 6419. No lo vaya a votar, a extraviar, a perder, a guardar. Póngalo en un lugar seguro. Esta carta va a documentar los pagos por adelantado si les hayan emitido durante 2021 y la cantidad de hijos calificados que se utilizaron para calcular los pagos por adelantado. Esta carta puede ayudarlos a conciliar con precisión los pagos anticipados del CTC, Child Tax Credit, que han recibido y reclamar cualquier porción constante del CTC cuando completen la declaración de impuestos federales para la renta de 2021 a partir del 18 de enero de 2022, salvo que el IRS manifieste una fecha diferente. La función de cambio de ingresos se une con la creciente conjunto de servicios disponibles a través de CTC UP. Esta se encuentra disponible solo en irs.gov. Tenga en cuenta que el portal ya permite a las familias verificar su elegibilidad para los pagos y luego, si lo eligen, cambiar la manera de recibir un cheque en papel o un cheque en depósito directo. Espero que usted use el depósito directo. Si no tiene una cuenta bancaria, por favor, vaya a un banco y abra una cuenta. Cambiar la cuenta donde se deposita su pago directamente también lo puede hacer en la página. Actualizar su dirección o detener los pagos mensuales durante el resto del 2021. Ya solo le quedaría un pago adicional. Como vemos, el CTC sigue enviando dinero, pero el presidente Joe Biden aún tiene entre sus planes un programa del cual se va a buscar seguir eligiendo el CTC para las familias de bajos ingresos. Aunque aún no toma forma final esta propuesta, podría ser que a partir de 2026, faltan cuatro años, los padres que sean elegibles recibir un monto máximo de mil dólares por dependiente. Una diferencia enorme si tomamos en consideración el máximo de 3,600 dólares que se ha otorgado durante este año 2021. Aunque esto se encuentra en un veremos si pasa. Si usted quiere decir que estoy diciendo cosas que no son reales, escuche. Veremos, ya que no se ha descartado la idea. Recordemos que actualmente en el plan Build Back Better se está viendo la posibilidad de que los pagos actuales del crédito tributario por hijos se extienda hasta el 2022. Sin embargo, el proyecto ha sufrido varias modificaciones, ya que la primera intención era extender los pagos hasta el 2025. O incluso algunos líderes estaban buscando hacerlo permanentemente y reembolsable. Sin embargo, si esto llegara a aprobarse, los más beneficiados serían las personas de bajos recursos económicos que calificarían a montos máximos de este crédito fiscal. Pero en realidad es que aún es muy temprano para saber si este plan será aceptado, por lo que solo nos queda esperar. Y seguir recibiendo los pagos prometidos. No olvide suscribirse a este canal. Sepa que ya la temporada de impuestos está a la vueltita de la esquina. Y para estar informado con certeza, veracidad, honestidad y con lo que el IRS está pronunciando en sus impuestos, este es el canal que debe seguir. Suscríbase. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete!